Música Te reto a presionar el botón y decir por qué el blanco se partió a la mitad con apreté kill No mames No mames Donde estaba el cadáver Info del cuerpo Porque el blanco se partió a la mitad cuando apreté kill Se mamó jajajajaja Porque vos lo mataste XD Yo no lo maté no me acusen sin tener pruebas Lo cortaste en dos cabezas de nuez Tú lo dijiste Que yo no lo hice solo apreté kill y se cortó solo Kill significa matar Yo pensé que era para conversar y hacer amigos Amarillo funado Te vas a matar a otro lado XD Música Me reto que diga que es el rojo porque dijo sí al principio de la partida Ahora si viene lo chido Upeo wey Ya cabronable bien Espero que esto sea más importante que mis sandwiches Es el rojo chicos voten al rojo Rojo funado Votemos masivamente al rojo No sean tontos no me voten o soy yo Rojo fuera vete a matar a tu casa Tani te me vas afuera todos votemos a Tani Porque es el rojo Es el rojo porque dijo sí al inicio de la partida Pero sos una caca porque no empezaste así desde el comienzo Porque no me lo preguntaron No jodan con el botón Cantemos la canción de misa Que canción ni que nada fumemos al amarillo Te voy a contar la historia de misa Funemos todos al amarillo El wey que pintó a la Mona Lisa Misa langosta Esperá, no adelantes la canción Callate yo lo canto como yo quiero Oye, tranquilo viejo Votemos al amarillo luego al verde por inmaduros Canta la canción de Camilo Tú, tú y que todos te sigan ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Bueno, ¿qué pasó? Camilo Funemos a Camilo Pata sucia, no hay ningún Camilo Yo no sé de poesía Celeste funado por Chistosito Mi despido Sofía Yo no sé Chicos lo cantemos bien No hay nariz con los putos Yo no sé Que mis besitos de pronto te sirven de amigo Yo no sé Karol J Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Video extra super rico Lino y suquis truquis Del track de amar ella Soy el detective mamalón Me pone la mira en el pecho Come melón que harás decir ja 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 Y no sube esa mira del pecho ¿Qué te pasa Tania? La que te engaña Deja de quemarme el chaleco Amarela, Amarela Amarela, Amarela Tontos ja 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 Y me mantengo Ey Detrás de hielo Ey Boten ya manga de tontos Ay pobreciña ¿Qué? Tu cabecina Ya apreten esquí niños ratas De Calajari Pa Bermudina Amarela, Amarela Bueno chicos me llamo Mabel de Gravity Fall Alex no se puede despedir del video Porque le di una piña en la cara tan fuerte Que sangró y se desmayó así que yo me despido del video Y a las chicas que no le gusta que lo haya dado una gran piña en la mera cara Que venga y las arreglamos con un té de canela Jugamos al freefit en pvp y vos pones a la Nos partimos la madre con francotiradores y mp40 sin paredes globes y sostan machita Así dale like porque si no para la próxima le pegaré con una silla ¿Entendiste? Comenta y suscríbete y activa la campanita Alex es mío y de nadie más y lo trato como quiero Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil